El tema de las garitas, estos refugios para la gente que utiliza como medio de movilidad los colectivos, es un tema que nos venimos trabajando desde el año pasado. Nosotros nos tomamos el trabajo de recorrer todos los lugares que pudimos y mucha gente que se enteró nos hacía llegar fotos del estado lamentable de estos refugios que no son refugios. Es más, muchos de ellos revisten mucha peligrosidad. Si ustedes se acercan por rama caída en la calle Gutiérrez, en frente a la escuela, ese tiene un techo de concreto que está apuntalado por un palo. Eso se llega a caer arriba de una persona y podemos tener una desgracia. Nosotros lo avisamos, lo informamos, pero más allá de eso necesitamos que el municipio salga a hacer un relevamiento, una reparación y una nueva construcción de los refugios en las nuevas paradas. Hablamos de personas de la tercera edad, hablamos de mamás con niños, hablamos de discapacitados, hablamos de la gente común. Yo no puedo llegar a mi trabajo mojada. Y quienes nos hemos movido mucho tiempo en colectivo, sabemos de la importancia que es tener un refugio donde esperar el colectivo. La gente lo necesita. No solamente se necesita trabajar por aquel que tiene vehículos, sino el que no tiene vehículos también. De la Secretaría de Obras Públicas se debe reacondicionar, refaccionar todas las garitas del departamento. El protagonista principal sos vos.